Ya estoy un poco borracho. Perdón. Yo sé que igual y todos están un poco decepcionados porque he estado haciendo stand-up comedy, picando piedra, pero podría estar peor, podría estar fumándola, ¿no? Es Navidad, nadie va a fumar piedra hoy, de hecho vamos a echar un poquito de nieve. Yo de limón, por favor. Un poquito. ¿Qué es eso? Tate. No sé cómo a mi papá le preocupa, perdón. No sé cómo a mi papá le preocupa que en la comedia nada más hay vicios, no sé de dónde sacó eso y aquí me quieren desheredar porque estoy haciendo comedia. No, es porque ya no... Me quieren desheredar. Y si me van a desheredar, está bien, pero avísenle a mi cabello para que se me deje de caer. ¿Eh? ¿Qué es lo que te metes? No, nada, nieve. Apóyenme en la comedia porque si a mí me va bien, si a mí me va bien, pues considérenme, considérenme un rival menos en la lucha de los terrenos de la abuela. Esto es una broma, feliz Navidad.